Uruguay. 19 departamentos. 19 realidades que necesitan intendentes diferentes. Hasta ahora, los candidatos se decidían por compromisos políticos o eligiendo a dedo. Y una manzana podrida te pudre todo el cajón. En el partido de la gente creemos en una manera distinta de hacer las cosas. Por eso, nuestros candidatos a intendente también se eligen de una manera distinta. Postulate. Sin vos, esto no cambia.